que tal mis inmortales bienvenidos gracias por estar aquí con nosotros pues como decimos en méxico honor a quien honor merece y es que la princesa azteca ya que nava cuelga los guantes se retira del boxeo a sus 42 años de edad una carrera de 21 años de trayectoria así en el terreno profesional se va a la princesa azteca con un récord de 39 triunfos 4 derrotas 4 empates y 16 ganadas por la vía de el knockout se despide en su tierra natal en frente de gloria llan canqueo la argentina que vino a cerrar pues prácticamente la última pelea de la princesa azteca esto fue en el auditorio municipal fausto gutiérrez moreno allá en tijuana y bueno realmente se lleva a la pelea gana por decisión unánime un combate en el que en un principio pues vimos como la argentina dijo a ver es la última pelea de ya que nava pero no por eso voy a dejar que me gane se rifó lo dio todo en los primeros rounds ahí le complicó a la princesa azteca metiéndole golpes de poder bombazos de hecho que hay como que la gente estaba calladita pero pues toda la experiencia de ya que nava toda esa lona recorrida en tantos años en el terreno profesional su buena esquina salió a flote y fue dominando los rounds a partir como del 34 empezó ya a dominar este un poquito más a meter presión a meterse ya fuerte duro y bueno hubo intercambios a mí me encanta el boxeo femenil porque de hecho es mi favorito porque se dan absolutamente con todo y pues muchos muchos boxeadores deberían de ver este ejemplo que estas son las verdaderas peleas las que se suben a rifarse a dar todo arriba del ring y no a guardarse absolutamente nada así que pues fue una pelea muy agradable muy agradable la verdad es que se dieron se dieron sabroso y bueno la argentina pues no le quedó más que aceptar esa derrota pero creo que trae también con que no al final estuvieron ahí presentes pues muchos periodistas boxeadores de todas partes de aquí de de méxico y principalmente figuras ahí como eric terrible morales que también es de tijuana y ya que nada pues se nos va eh dejando este este legado mariana juárez carina fernández marisol corona estría valverde marcelia acuña este alis sánchez eh ana maría lozano eh mayra alejandra gómez aida mosquera alicia ashley eh lisa brown diana yala chantal martínez edith matice edith matice la guerrera torres acuérdense en aquel lejano dos mil once en estas dos peleas que se dieron absolutamente con todo y así podríamos seguir con la lista de 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 yaquinaba que bueno pues los años eh pasan los años no perdonan campeona en dos divisiones diferentes eh ocho veces campeona en dos divisiones diferentes y al final creo que eh tuvo una muy buena carrera boxística con sus altas sus bajas pero al final siempre fue una boxeadora muy disciplinada que lo dio absolutamente todo que no se guardó eh nada nunca vimos nunca nos quedó a deber la princesa azteca es cierto tuvo sus reveses en los años eh en los primeros años de su carrera tuvo sus derrotas nos las tundieron pero pues bueno esta historia nace allá en el dos mil uno si en el dos mil uno en Miami en una oportunidad que le dieron en su primera carrera en su primera pelea en el terreno profesional y desde desde ahí desde ahí la guerrera la perdón ya estoy hablando de la guerrera la princesa azteca Jackie eh Nava bueno en frente de eh Vicky Cosi fue que eh se obtiene este triunfo y de ahí miren se vino la princesa azteca eh para muchos años es cierto eh creo que ellas ella principalmente eh creo que si eh fue de las primeras campeonas o la primera campeona del consejo mundial de boxeo si alguien por ahí lo tiene en el en la información a ver díganmela si no si no mal recuerdo fue la primera campeona del consejo mundial de boxeo en el boxeo femenil a ver pónganme los comentarios quiero leerlos y bueno es un parte agua muy importante si es un parte aguas muy muy importante en el boxeo femenil porque ustedes saben que la paga no es igual a la paga de de un boxeador eh no es lo mismo es muy diferente una boxadora que un boxador eh híjole ustedes saben que imagín vamos a poner yo sé que no es lo mismo por lo comercial por lo eh lo que ustedes quieran pero una pelea de canelo que se embolsa eh 40 millones de dólares a una pelea de Jackie Nava que lo lo que se puede embolsar pues así muy 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 alto son no sé 10 mil dólares 20 mil dólares pero este actualmente no pero como los dije es un parte aguas y vemos los resultados en donde ahí ahí vimos a a esta a la puertorriqueña Amanda Serrano que se embolsó si no mal recuerdo eh un millón de dólares un millón de dólares que es la bolsa más alta de de que que han logrado en el eh en el boxeo femenil y y eso me da mucho gusto porque al final pues ellas deben de también generar bolsas eh muy muy grandes muy atractivas porque lo dije a mí en lo personal me gusta muchísimo y es eh un boxeo atractivo en el que se dan al tú por tú y eso es eh se agradece demasiado porque a veces vemos peleas de los hombres que dices pues híjole esto no no tiene ni gracia ni chiste no pero ellas han puesto y al menos en México las boxeadoras mexicanas han puesto la vara muy muy en alto para nuestro país en este deporte tan duro tan difícil y pues Jackie Nava lo logró lo hizo eh haciendo una carrera de tantos años eh es cierto las bolsas no tal vez no son las mejores que que pues uno quisiera para ellas también pero al final eh también es una mujer profesional ella junto con su esposo tienen una carrera profesional son arquitectos eh ya tiene su propio gimnasio y creo que de aquí en adelante pues van a venir posiblemente peleas de exhibición se habla de la guerrera Torres tenía en mente eso por eso hace rato dije iba a decir en vez de la princesa dije guerrera lo traía en mente para que no se me olvidara entonces vienen peleas de exhibición eh y pues otros proyectos no tal vez como comentarista pues en su gimnasio y muchas otras cosas que ojalá ojalá puedan eh rendir muchos frutos como toda su carrera lo ha sido pues mis inmortales hasta aquí la información gracias por estar con eh nosotros este video si les gustó denle like compartanlo suscríbanse actualicen la campaña activen la campana de notificaciones y pues síganos ahí en Facebook en Twitter en Instagram muchas gracias bendiciones para todos ustedes y dejen sus comentarios eh sobre qué piensan de Jackie Nava y también vayan a sus redes sociales ahí está Jackie Nava la encuentran facilita para darle mucho cariño mucho amor en esta despedida eh pues tan importante en donde toda la gente se puso de pie que ahí estuvo el gran campeón mexicano y también aplaudiendo por esta última pelea de Jackie Nava bendiciones a todos ustedes mi nombre es Adelfo Jarkin nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video hasta luego